Hoy en PaleoNews, paleontólogos descubren y reportan a la ballena más grande del registro fósil a la fecha. Su hallazgo cambia la forma en la que se pensaban los últimos millones de años de la evolución de los cetáceos. No te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Los cetáceos son un grupo de mamíferos acuáticos que iniciaron su aventura hace unos 53 millones de años durante el Eoceno. Los primeros cetáceos eran del tamaño de un perro y tras solo 13 millones de años aparecieron los primeros gigantes. Estos sin embargo eran rarezas que surgieron bajo condiciones únicas, lo que no llevó al linaje de los cetáceos a producir lo que hoy asociamos típicamente con las ballenas, un gran tamaño y un cuerpo robusto, pues estos cetáceos eran más bien anguiliformes y muy delgados. Los cetáceos modernos comprenden dos grupos, uno dentado llamado donto ceti, que posee como representantes más comunes a los delfines, y cuya especie de mayor talla son los cachalotes. En el otro lado del árbol familiar tenemos a los mysticeti, un grupo de cetáceos que carece de dientes pero que posee en su lugar unas estructuras llamadas barbas. A estos cetáceos son a los que solemos llamar ballenas. Las ballenas modernas tienen un gran espectro de talla, desde la minúscula caperea marginata de apenas 6 a 6.5 metros de largo y apenas 3 a 3 y media toneladas de peso. A la colosal ballena azul valenoptera musculus de hasta 30 metros de largo y con el increíble peso de 173 toneladas. Y en el medio encontramos ballenas que suelen tener entre 13 y 16 metros de largo y entre 40 y 70 toneladas de peso. Sin embargo, estas ballenas gigantes de hoy son una anomalía en el grupo, pues de forma normal en el registro fósil las ballenas con barbas o mysticetos solían ser pequeñas, desde su aparición en el océano tardío hace unos 36.4 millones de años, con apenas 3.7 a 4 metros de largo, hasta su pico de diversidad durante el mioceno medio y tardío, temporalidad en la que el rango de tallas de los mysticetos rondaba los 5.7 metros de largo como promedio. El gigantismo en las ballenas inició de forma independiente en dos linajes, por un lado el de las ballenas francas y las ballenas de Groenlandia, y por el otro lado el de las rorcuales y la ballena jorobada. El linaje de los rorcuales, donde se sitúa la ballena azul, empezó el camino al gigantismo antes, durante el mioceno tardío, mientras que el linaje de las ballenas francas inició el camino hacia el gigantismo un poco después, durante el plioceno. Y cuando hablamos de gigantes en estos linajes nos estamos refiriendo a que pasaron de medir 6.1 a unos 18 metros de largo y de 6.5 metros a los 30 metros de la ballena azul. Sin embargo, en el registro fósil observamos que las ballenas más grandes no superaban ni siquiera los 15 metros de largo, y las más grandes registradas medían apenas 12 metros. Se trata de la especie Eubalena shinshuensis, del mioceno tardío. Aunque las proyecciones sugieren que la existencia de ballenas de hasta 19 metros durante el plioceno era posible, mientras que para el pleistoceno temprano y medio, se estima que la talla máxima rondaría los 21 metros de largo, o al menos eso se pensaba, ya que un nuevo estudio con ballenas fósiles procedentes de Italia y Perú rompe récords. Para empezar, dos de los cetáceos de Perú recién estudiados miden entre 15 y 16 metros de largo, y pertenecen a la familia de los rorcuales, y datan del mioceno tardío. Pero la ballena más interesante de este nuevo trabajo proviene de la tierra de la pizza y los gangstars, específicamente del lago San Giuliano cerca de Mantera, en Italia, y se trata de un colosal cráneo de una ballena asignada temporalmente a la especie de la ballena azul, Valenoptera musculus, que, tras ser medido, se estima que la ballena completa medía unos 26 metros de largo. Esta medida es inusual para su tiempo, el pleistoceno medio, de hace unos 1.37 millones de años. Este coloso supone que el gigantismo en su grupo evolutivo surgió al menos hace 3.62 millones de años, y no hace 300 mil años como se había supuesto previamente. Hallazgos raros como estos nos permiten conocer más sobre la evolución de los animales más grandes que hayan existido en el planeta, y suponen un mejor entendimiento de los patrones evolutivos de los animales que tenemos aún en los océanos. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si el video les gustó, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para enterarse de cuando subimos nuevos contenidos. ¡Hasta pronto!